muy buenas tardes el día de hoy tenemos otro vídeo este va a ser un tutorial de paladas le caben a una cubeta ya mucha palomía que me sigue me está preguntando y de diferentes partes del mundo entonces pues le agradezco mucho por su apoyo y sus comentarios ahorita vamos a hacer la prueba físicamente para que se den una idea y sepan el dato exacto de cuántas paladas lleva una cubeta no en este caso le vamos a echar arena común la que utilizamos para hacer blog y me comentaban que querían ver la cubeta físicamente pues aquí está menos una cubeta 19 litros aquí está la forma que tiene por su interior así se ve por dentro no sé en otros países como sea pero aquí en méxico de esta manera la conocemos cubetita práctica tiene su agarradera comúnmente se utilizan para pintura en este caso de aceite traía aceite pues así está el rollo para lo mío y pues la pala como les comentaba por una pala tradicional una pala tradicional ahí marca trupe pero ahí le vamos a hacer promoción sin querer pues aquí está para lo mío ya se va a iniciar a proceder a echarle la arena a la cubeta adelante una va una palada van dos van tres van cuatro cinco pues échale otra para que pues digamos que se llenó con seis paladas por lo mía seis paladas de arena de una arena común esta es arena de arroyo la granulometría de la arena tiene agregado fino y también grueso no está revuelta entonces digamos que con seis paladas se llena la cubeta para lo mía para los que no sabían es más ni yo sabía me estaban preguntando y yo creía que con unas siete otros me decían que con 20 imagínense aprovechando que andamos aquí para lo mía vamos a hacer la prueba también cuántas paladas se lleva la cubeta de grava para de una vez ver la diferencia no a ver si si es mucho la diferencia o si es la misma pues aquí vamos a darle palomía pues aquí estamos con la grava para lo mía adelante maestro ahí vamos a hacer la prueba una dos tres cuatro cinco seis pues así está el rollo palomía efectivamente también fueron seis igual que en la arena es la misma la misma entonces pues ya ya sabemos cuántas son seis paladitas son pues ahí está palomía pues así está el rollo palomía espero que les haya gustado el vídeo se suscriban y lo compartan ahí vamos a seguir subiendo y como les comento cualquier duda que tengan háganmelo saber por más simple que parezca pero a veces desconocemos el dato exacto no de las cosas por ejemplo en mi caso yo también desconocía con cuántas se llenaba y ahorita hicimos la prueba